La vocal ejecutiva del INE en el Distrito Electoral 03 con cabecera en Monclova, Erika Valderas López, señaló que debido a que Covila cuenta con una buena seguridad, no podría entrar en los niveles de riesgo para dar protección a los candidatos a diputados federales o senadores implementado por el Instituto Nacional Electoral, por lo que se le podría brindar la seguridad por parte de la Sedena y la Guardia Nacional en caso de presentar las evidencias. La vocal ejecutiva de la Junta Distrital, Erika Valderas López, informó que se dará seguridad a los candidatos que así lo requieran siempre y cuando comprueben los riesgos a los que pudieran ser víctimas. Un esquema de seguridad que presentó el Instituto Nacional Electoral a nivel nacional, esto es en coordinación con las juntas locales y las juntas distritales. En este momento lo que se hizo es presentar el esquema de seguridad, tanto Consejo General como Junta Local y aquí a nivel distrital se presentó a las representaciones de los partidos políticos, ya que a través de sus representantes a nivel estatal y a nivel nacional van a poder solicitar esta seguridad tanto a senadores, candidatos a senadores como a candidatos a diputados. Y gubernaturas en el caso de los estados donde presentan estas elecciones de gubernaturas. ¿Y qué corporaciones serían las que apoyarían? ¿A quién le pedirán el apoyo? Se basa en tres niveles, nivel de riesgo alto, medio y bajo. En caso del nivel de riesgo alto sería a la Sedena, en caso del nivel medio sería a la Guardia Nacional y bueno, en bajo no se otorga protección pero sí se le da un seguimiento. No entra en este esquema de seguridad con escolta pero sí se le da un seguimiento en que el nivel sea bajo. Aquí en Coahuila se considera de los estados más seguros. ¿Es probable que nadie lo pida o cómo lo ve usted? Este nivel de riesgo lo consideran las fuerzas de seguridad, no ni el instituto, ni el candidato, ni otra autoridad. Solamente las fuerzas de seguridad clasifican estos niveles de riesgo. En caso de que se solicite ya ellos determinarían en qué nivel de riesgo podrían estar los candidatos. Se puede solicitar, sin embargo, si se necesita algún tipo de evidencia, ya sea que la zona tenga antecedente de algún tipo de riesgo o en su caso algún tipo de amenaza obviamente ya reportada con las autoridades. Si se puede solicitar, obviamente se junta la información, se analiza y ya las fuerzas de seguridad considerarían esta protección. Si no hay un sustento correcto, si no hay un sustento, si no se otorgaría esta protección, este esquema de seguridad. No creo que el estado de Coahuila entre en estos tres niveles de riesgo. Para Zocalomón Clova, Génesis Estrada.